Música Considerando primero que para continuar el avance como nación se requiere del diseño y construcción de políticas públicas que garanticen y amplíen las posibilidades de sostenibilidad como parte de su progreso integral en las diferentes regiones y provincias que componen el país Considerando segundo que la conclusión de la carretera San Francisco de Macorís Río San Juan ha sido un clamor de distintas personalidades políticas y religiosas de toda la provincia de Duarte y de la región del Nordeste y de organizaciones de la vida civil por décadas y a través de solicitudes expresadas enviadas al Presidente de la Presidencia de la República Considerando tercero que el impacto en la economía interprovincial e interregional y desarrollo social y turístico que crearía esta determinación de la carretera beneficiará a toda la región, en particular a poblaciones de alta producción agropecuaria y de puntos turísticos en su conjunto de la provincia Sánchez Ramírez, Duarte y María Trinidad Sánchez Considerando cuarto que se hace urgente la conclusión de la carretera Cotuí San Francisco de Macorís Río San Juan para el desarrollo de todas las comunidades de potencial turístico y agropecuario a través de una moderna red vial que posea una mayor garantía de vida más protección vehicular, mayor comodidad vial, mayor desarrollo agrícola así como el desarrollo de un mayor potencial turístico La verdad es que es una propuesta que beneficia a San Francisco de Macorís una propuesta que beneficia a la provincia aledaña y aparte de beneficio de nuestra provincia también beneficiaría a estas comunidades que están en la zona Es una carretera de mucha importancia para el desarrollo de San Francisco de Macorís porque este sería nuestro Jarabacoa por el clima que aquí se disfruta Aparte de eso aquí ya hay inversiones considerables que muchos recursos se están desplazando a esta zona porque ven el potencial que hay por acá y nosotros saludamos a esta honorable comisión también a nuestro diputado señor Franklin Romero por tan valiosa iniciativa la verdad es que en buena hora en buena hora acaban de llegar a San Francisco de Macorís Yo le agradezco a todos, a la comisión que siempre ha dicho que sí a todos nuestros proyectos que han llegado a la comisión y han sido aprobados donde también podemos presentar lo que fue la resolución donde está el hospital que también fue aprobado a través de esta comisión la carretera cuatro vías que también la tenemos de San Francisco en Agua la plaza de la cultura que también pasó por esta comisión y son resoluciones que ya están ahí se conocieron en el hemiciclo y han sido aprobadas a favor de esta provincia a la comisión sa端era se Gracias.